El verbo es la parte variable de la oración que expresa acción, pasión, estado y existencia de los seres en un tiempo determinado. En todas las oraciones hay una palabra que nos informa acerca de lo que hace. Dice, piensa, alguien. Ejemplo, Alejandro desayuna temprano. Vanesa piensa en la hora de volver a casa. Letzemas y morfemas verbales. Letzema o raíz. Es la parte de la forma verbal que contiene el significado básico del verbo. Es decir, es la parte del verbo que no varía, no cambia su estructura. El letzema del verbo se obtiene quitando las terminaciones. Al infinitivo de los verbos. Ejemplo, cantar, beber, sacudir. Morfemas o desinencias. Los morfemas del verbo son las terminaciones que se añaden al letzema para construir las distintas formas verbales. A estas terminaciones se le llaman desinencias verbales. Ejemplo, cam, ábamos. Las desinencias. Las desinencias aportan significados gramaticales, accidentes gramaticales, como tiempo, modo, número y persona. Accidentes gramaticales del verbo, número y persona. Desinencias verbales. Desinencias verbales que marca o señala a la persona gramatical que realiza la acción, sea una, singular, o varias, plural. Voz, accidente gramatical que indica si el sujeto sufre o realiza la acción. La voz se clasifica en Voz activa. El sujeto realiza la acción del verbo. Ejemplo, Ismael revisa los cuadernos. Voz pasiva. El sujeto recibe la acción del verbo. El sujeto es paciente. Ejemplo, los cuadernos son revisados por Ismael. Norma para formar la voz pasiva de los verbos. La voz pasiva se forma con el verbo ser, en cualquier tiempo y el participio del verbo. La estructura de la voz pasiva es Verbo ser, en cualquier tiempo, más participio del verbo, más por. Modo, expresa la actitud del hablante frente a lo que anuncia. Se clasifica en Modo indicativo. Expresa una acción real. Ejemplo, María Paula trabaja mucho. Modo subyuntivo. Expresa una acción posible de deseo, de creencia, de duda. Ejemplo, quiero que mi mamá me cocine. Siempre temí que pasara algo. Modo imperativo. Expresa una súplica, mandato o ruego. Solo tiene las formas de la segunda persona del singular y plural. Ejemplo, apaga la luz. Tiempo, señala el momento en que se realiza la acción. Se clasifica en Tiempo simple. Formados por un solo verbo y se forma a partir de la raíz del verbo, añadiendo una desinencia específica. Estos son Presente. La acción sucede al mismo tiempo en que se habla. Ejemplo, ahora quiero un café. Pretérito. Se refiere a acciones acabadas, concluidas en el pasado. Ejemplo, ayer comimos helado en el parque. Futuro. Se refiere a acciones que aún no se han realizado, pero que son posibles que se realicen. Ejemplo, el viernes iré a la playa. Cooperetérito. Se emplea para acciones que transcurren habitualmente en el pasado. Sus terminaciones son Pos pretérito, expresa posibilidad condicionada. Ejemplo, entenderías mejor si estuvieras más atento. Tiempos compuestos. Se forman con dos verbos. El verbo haber y el verbo conjugar en participio. Estos son Antepresente. Refiere a acciones recientemente ocurridas, o acciones que tienen vigencia presente. Ejemplo, hemos hecho un buen trabajo. Antepretérito. Se refiere a una acción concluida en relación con otra acción ubicada en un pasado anterior acabado. Actualmente tiene poco uso. Ejemplo, en cuanto hubo acabado, se fue al teatro. Antepretérito. Antepretérito. Se refiere a una acción venidera, pero anterior a otra que también sucederá en el futuro. Ejemplo, al terminar el día, habrás terminado de leer el libro. Antepretérito. Expresa una acción pasada respecto a otra ocurrida también en el pasado. Ejemplo, pensé que ya habías terminado el libro. Antepos pretérito. Expresa una acción que no se llevó a cabo, pero que hubiera podido realizarse. Ejemplo, Judit se había reído mucho con las historias que cuenta. Tiempos del modo subyuntivo. El modo subyuntivo solamente posee presente, pretérito, futuro, copretérito, como tiempos simples. Y en tiempos compuestos antepresente, antepretérito, antefuturo. Presente, manifiesta duda, posibilidad o deseo en acción presente. Ejemplo, cuando vayamos a la playa, tomaremos muchas fotos. Pretérito, indica condición, es una acción condicional. Ejemplo, si oyeras mi consejo, sería mejor. Futuro, indica una acción venidera, hipotética. Ejemplo, lo que comieres, lo disfrutes. Antepresente, indica un deseo o probabilidad de que haya ocurrido algo. Ejemplo, quizá haya celebrado su cumpleaños con una gran fiesta. Antepretérito, refiere un deseo o una posibilidad pasada que ya no puede realizarse. Ejemplo, si hubiéramos ahorrado, podríamos comprar ese carro. Antepretérito, antepretérito, se utiliza para expresar una acción hipotética. Tiene poco uso. Ejemplo, si hubieres vivido aquí, nos veríamos constantemente. El modo imperativo solamente posee tiempo presente, en la segunda persona del singular y del plural. Sirve para expresar mandato, ruego o súplica. Formas no personales del verbo. Estas formas se conocen también como formas derivadas del verbo o verboides. Y no expresan ni tiempo ni persona y se identifican por sus terminaciones y por sus características. Estos son Infinitivo, es el nombre de los verbos, es decir, es la expresión de la acción verbal. Cumple la función de sustantivo dentro de la oración. Y sus terminaciones son Al, el, il. Participio Cumple la función del adjetivo dentro de la oración. Y forma parte de los tiempos compuestos. Y de la voz pasiva. Sus terminaciones son Principales verbos con participio irregular. Verbos con doble participio. Herundio Cumple la función del adverbio. Sus terminaciones son Ando Amando Yendo Comiendo En los verbos Que contengan doble e Leer Creer En su terminación se sustituye la i por y Ejemplo Leer Leyendo Creer Creyendo Esquema de clasificación del verbo Hasta el próximo video Chao